Sigo andando. Un paso, dos, tres, mil, dos mil, un millón, dos, tres millones. ¿Cuántos pasos quedan? Oigo su repicar sobre el suelo desde que tengo recuerdos. Sé a dónde me conducen. Momentos hubo que lo creía. Otros dudé. Bastantes me dejé llevar. Importará ahora. Intuyo tenue claridad al horizonte. Entre los dos hay un páramo vacío, yermo, a tiempo que se perdió la tupida arboleda. Anhelante espero la aurora. Deseo y compasión le pido que vuelva a inundar de luz el camino. Un paso, un paso más, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sigo andando. No. 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 Gracias por ver el video.